¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo-Woo Zígalú, Zígalú! ¡Woo-Woo-Woo Zígalú, Zígalú! Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar ¡Woo-Woo-Woo Zígalú, Zígalú! ¡Woo-Woo Zígalú, Zígalú! Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto ¡Woo-Woo-Woo Zígalú, Zígalú! ¡Woo-Woo Zígalú, Zígalú! Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos ¡Woo-Woo Zígalú, Zígalú! ¡Woo-Woo Zígalú, Zígalú! Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así ¡Woo-Woo Zígalú, Zígalú! ¡Woo-Woo Zígalú, Zígalú! Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta ¡Woo-Woo Zígalú, Zígalú! Punta de los pies como las jirafas Salto de ralería, carcajadas ¡Woo-Woo Zígalú! ¡Woo-Woo Zígalú! ¡Woo-Woo Zígalú, Zígalú! ¡Woo-Woo Zígalú, Zígalú! Hola, soy Johnny de Lulo Kids ¿A ti te gusta cantar? Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patilla Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patilla Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace muH... Bamba, 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 bamba La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu Y hace mu, y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Uh, uh, uh A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Conejitos dormilones, es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos, muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones, es muy tarde ya Conejitos a saltar Conejitos a saltar ¡Muy quietitos! Adelante神ispo 원이 даже una bois Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegué la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Poli puso el agua a hervir, poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el agua a hervir, poli puso el agua a hervir Magui trajo el agua a hervir para almorzar Magui trajo el agua a hervir para almorzar Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir, poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo 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 Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pierna, ¡pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pie, ¡pie! Ponlo en tu pierna, ¡pierna! Ponlo en tu brazo, ¡brazo! Ponlo en tu barbilla, ¡barbilla! Ponlo en tu nariz, ¡nariz! Ponlo en tu cabeza, ¡cabeza! Y decir adiós, ¡adiós! Uno, dos, ato mis zapatos, tres, cuatro, la puerta, abro cinco, seis, recojo los lápices, siete, ocho, los acomodo, nueve, diez, una gallina, ¡ay, también! ¡Bien! Once, doce, juego con la arena, trece, catorce, abro la cortina, quince, dieciséis, la niñera en la cocina, diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho, diecinueve, vente, ¡me tomo mi leche! ¡Gracias! 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 Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar ¡Oh mami, mami! ¡Nuestros guantes los pudimos encontrar! ¿Qué... Mis lindos gatitos a poner sus puentes y a comer sus pastelitos Miau 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami mami lo sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami mira mami los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau 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 ya nos vamos a jugar Duerme pequeño no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un cabra te comprará Y si se cae el cabra y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Y si el cabra te comprará Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió Y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa bananas compraré también Para mamá limones, troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Ay! 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 Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ja, ja, 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 Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y una El tiene a todo el mundo, en sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo, en sus manos todo el mundo En sus manos, el tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene tantas cosas buenas, en sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo, en sus manos Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos O jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Importante! ¡Importante! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la canaleta Vino la inci huince araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Por la bahía donde crecen sandías 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 A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un mono bailar? Por la bahía Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar 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 Salta, salta, salta y alú, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena A ver si encuentra A ver si encuentra A ver si encuentra Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc 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 El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc 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 El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc 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 Tira tira chan 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 Bobina el hilo bobina el hilo Tira tira chan 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 Apuntando el techo apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos uno dos y tres Todos juntos otra vez Jajaja Bobina el hilo bobina el hilo Tira tira chan 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 Bobina el hilo bobina el hilo Tira tira chan 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 Apuntando el techo apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos uno dos y tres Todos juntos otra vez Música 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 Qué divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió, el meñique despertó Qué divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo Qué divertido es jugar y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar y con los puños ayudar Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 puedo yo vivir aquí Pío, 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 puedo yo vivir aquí Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, 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 ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Gatito, gatito, gatito,地u... Gatito, 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 gatito... Chanky Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, ojos, orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. ¡Ja, ja, ja, ja! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ovejita negra, ¿tienes ana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, ¿tienes ana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana ¡Gracias!